En el traje 22 carreras Se escuvo el gran yaquí de Sonora 109 es su récord de piscas Tres amigos se había hecho su contra Los sacaron a las parejeras Pa' que también hiciera su historia El Sam Crown de Cuadra Sierra Brava El Mechadas dio la bienvenida El Moro trae un récord muy bueno Pero ella aquí se lo quitaría También pudo vencer al Gamazo Lo mejor de Cuadra Carolina Le llegó una llamada en Chaluca Que allá en México querían ayaki Los señores Varela y Medina A su precio pudieron llegarle La postura en Cuadra Rancho Viejo Se la daría el señor Carlos Sánchez El Chundo le controla la rienda Que a Don Carlos lo apoyan los gatos Todo está por la Cuadra Baraja En Galeana movió bien sus cascos Ganó a Cuadra teje en las 300 Con cabeza y al hijo del santo Puerto México corría diciembre Y el Dolmando fue para tumbarlo Y Balista y aquí de Sonora Se le vio su poder al quebrarlo Y entre más recorrían la diarda Poco a poco lo iba dejando Cuadra se lo presentó en Chihuahua Puro leones allá en el satebo El huichol también el cirucano A él le tocó perder con los buenos Los tornillos que trae su rodilla Le corretaron un poco su vuelo Triple S con el despreciado El mismo Marlin de Rancho Secho Jugaron en 250 El del Brinco lo dejó muy lejos Eso parece que tiene 10 años Porque corta la tierra muy recio Y de El Varela y Omar Medina Han pensado retirar el yaqui Relajado se encuentra en Coahuila Se quiere despedir como un grande Lo que demostró en varios estados Siempre fue un nivel muy respetable